Pese mucha atención porque, a ver, vamos a ver por aquí, en la Ciudadela, así es, en la Ciudadela, a ver, un ciudadano de 44 años fue abatido por sicarios en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Ilena. De acuerdo a las investigaciones, amables televidentes, la víctima se encontraba en el interior de su propio domicilio cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y luego de una discusión le propinaron varios disparos. A las 17 horas con 50 minutos de este jueves, llegó una alerta a la policía. Se trataba de un nuevo caso de sicariato que se registró en el Cantón La Libertad, en la Ciudadela, San Vicente. La víctima fue identificada como Jaime Arturo Villón Mirabá, de 44 años, quien habría sido asesinado en el interior de su vivienda. En el momento criminalístico está fijando todos los indicios balísticos, a simple vista se puede apreciar o se está fijando 10 indicios balísticos, 10 casquillos de un arma de 9 milímetros. La víctima tenía dos meses de haber salido de prisión y registraba varios antecedentes. Registra dos antecedentes en el sistema 2015-2021 y tres procesos judiciales, uno por accidente de tránsito, otro por tenencia y uno por agresiones. En el lugar se rumoraba que la causa del asesinato sería por una deuda. Según versiones que está dando familiares serían por amenazas anteriores a dicho ciudadano. Según testigos, señalan que el fallecido se encontraba platicando con su hijo, cuando de pronto llegaron dos sujetos en una motocicleta. Y después de una acalorada discusión, se escucharon los disparos. Habría pasado una motocicleta, dos ciudadanos se bajó uno, el ciudadano habría estado conversando con el hijo, discuten y por ahí mismo procede a realizarle los disparos al ciudadano que cae abatido en el interior del domicilio. Agentes del departamento de criminalística llegaron al lugar para levantar los indicios que ayuden a esclarecer esta nueva muerte violenta. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.